Hablamos inicialmente de la problemática que están viviendo los pasajeros de los buses intermunicipales que van por el occidente de la ciudad. Resulta que hay cinco ladrones que vienen haciendo de las suyas y que reaparecieron porque habían desaparecido durante un tiempo, pero resulta que siguen y siguen haciendo de las suyas. ¿Cómo roban? ¿Qué dicen las víctimas? ¿Qué dicen los conductores? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Un minuto y 15 segundos de miedo dentro de un bus. Estos son los criminales. Reaparecieron en los buses intermunicipales que transitan por la calle 80 en Bogotá. En una de las paradas y antes del conocido puente de Guadua, abordan el vehículo. El primer criminal somete al conductor para robarle su dinero. Los otros se distribuyen en el bus para quitarles hasta la última moneda a los 15 pasajeros que iban para Cota y Madrid en Cundinamarca. En medio de insultos buscaron celulares y todo lo que llevaban en sus bolsos. Algunos usuarios, como esta mujer, se salvaron de ser asaltados, pero a otros les robaron todo lo que llevaban. Después de 75 segundos de terror, la banda criminal se baja en un sitio oscuro y donde no hay presencia de la policía. Pero antes, uno de ellos amenaza al conductor. Al conductor le robaron todo el dinero que traía el producido y sin más se bajan. Al final, los criminales lograron su cometido. Lo más paradójico de estos casos es que las víctimas saben perfectamente las horas en las que operan los ladrones, los trayectos que utilizan para delinquir y hasta las armas que llevan. Pero a pesar de sus denuncias y como es una frontera de Bogotá y Cundinamarca, nadie hace nada. Los conductores y pasajeros esperan respuestas inmediatas de la policía para obtener resultados y no las mismas excusas donde se culpan los unos a los otros.